Esta mañana se ha reunido aquí en este centro de coordinación de emergencias parte del equipo técnico, también miembros del gobierno de Canarias para anunciar que ponen a disposición medios de distintas islas que puedan ayudar en esta catástrofe. Dicen que están preparados simplemente a la espera de que llegue ese aviso por parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta ha sido una primera reunión de valoración en la que el Ejecutivo también ha asegurado que se solidariza con todas las víctimas y con todos los afectados de una de las peores danas que se recuerdan.